Vamos a recordar esos tiempos Esos tiempos en los que se bailaba de acachetito De acachetito mamacita de Hidalgo Un saludo para la familia en casa Trigueñita hermosa, linda vas creciendo Como los capogos que se encuentran en la flor Tú mi chiquitita, te ando vacilando Te ando enamorando con grande ilusión Mañana o pasado yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mí ¿Y para qué la silla mamacita? ¿Para qué? Tú mi chiquitita finge no mirarme Ponte muy contenta porque soy aquí Y decías que no Chico CRC Su compa Ernesto Ortiz Trigueñita hermosa, cuando tomo vino Siento tantas ganas de contigo platicar Tú mi chiquitita, te ando vacilando Te ando enamorando y en ti me pongo a pensar Saludos para el chico CRC Mañana o pasado yo voy a tu casa Tu mamá te ando vacilando y en ti me pongo a pensar Tu mamá te ordena una silla para mí Tú mi chiquitita finge no mirarme Ponte muy contenta porque estoy aquí Uy, 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 mamacita de Hidalgo Su mamá te ando vacilando y en ti me pongo a pensar